Estoy viviendo en las rodillas, no tengo que esperar Nada de lo que quiero cambiar, no sirve tan igual, tan igual Quisiera encontrarte a alguien, quisiera que quieras Nuestras historias inventadas, no me importan ya Nuestras historias inventadas, no me importan ya Estoy sentado frente a ti Tú no vas a morir Vaya de que no mueres, que están lejos de mí Tan lejos de mi alma ya no será chispada Que será el Facebook Vaya de que será el fuego Que consuma la chile Que consuma Que consuma la chile Que consuma la chile Que consuma Que consuma la chile 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 Gracias por ver el video.